Número uno que aparece en sus programas, Nuestro Sol es Jesús. Cantaremos con mucho entusiasmo, Nuestro Sol es Jesús, que todos unamos nuestras voces y que todo Santiago escuche que Nuestro Sol es Jesús. Música, por favor. Esa gran luz, Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. ¡Todos cantando! Jesús nuestro Sol, Viva y Luminad, El dormido que vamos a hablar, Quiero siempre vivir con esa gran luz, Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. Mira en mí, Jesús, quiero iluminar, Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. Quiero siempre vivir con esta gran luz, Nuestros padres que son, Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. Quiero siempre vivir con esta gran luz, Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. Nuestro Sol es Jesús, que nos guiará. ¿Me amas más que estos? Simón le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Él le dijo, apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Le dijo, pastorea mis ovejas Por la tercera vez, Jesús preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres Y esto dijo, dando a conocer con qué muerte había de glorificar Simón a Pedro Simón a Jesús Y dijo, ahora sígueme Volviéndose Pedro Vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, señor, ¿y de este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga ¿A ti qué te importa? ¿Cuánto a ti? Ven, sígueme Hermanos queridos La escena que acabo de leer en el texto bíblico Tuvo ocasión después de la resurrección de Cristo Cuando Jesús se encontró en el mar con sus discípulos Cuando Pedro, aquel que había traicionado al Señor Jesús Estaba lleno de temores interiores Tenía miedo de encontrarse cara a cara con Jesús Este encuentro es el encuentro del fracaso Con Jesús que es la victoria Es el encuentro de la derrota Con la única fortaleza que el ser humano tiene en esta vida, que es Cristo Pedro tenía miedo de encontrarse con Jesús A final de cuentas Ese discípulo no había prometido al Señor Jesús Que aunque todos lo negasen, él nunca lo negaría Él había confiado en sus fuerzas Él pensaba que había algún poder especial dentro de él Pero la vida se encargó de demostrarle Que el hombre no pasa de un pobre ser humano sin fuerza ninguna Necesita extender la mano y agarrarse de una fuerza superior que es Cristo Pero Pedro aprendió esto a golpes en la vida Amigos queridos Muchas veces Dios permite que caigamos en la vida Muchas veces Él permite que nos iramos en la vida Porque quiere que de alguna manera entendamos Que no debemos confiar de nuestras propias fuerzas Que no debemos confiar en nuestra energía Que debemos aprender a depender de Él Que Él es nuestra roca Tal vez en esta noche estoy predicando a más de un hombre Que ha luchado con sus propias fuerzas Para salir de los problemas en que se encuentra La gran elección que Jesús quiere enseñarnos esta noche es Hijo, no confíes en tus fuerzas Aprende a confiar en mí Ahora Jesús en el mar Estaba allí tomando desayuno con sus discípulos Aquel desayuno no era desayuno para Pedro La comida se le atracaba en la garganta Tenía vergüenza de mirarle a los ojos a Jesús Pedro pensaba En cualquier momento Jesús me va a llevar a un lado Me va a reclamar Me va a sacar en cara las promesas que le hice y que no cumplí Pero Pedro estaba equivocado Pedro no conocía a Jesús Tú puedes fallar en la vida espiritual Tú puedes algún día haber sido un buen miembro de iglesia Y hoy día estás completamente fuera No pienses que Jesús te va a echar eso en cara Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene Él te extiende la mano con amor esta noche Él te dice Hijo, has caído porque has confiado en tus fuerzas Pero aquí está mi brazo poderoso Agárrate de mí Aprende a caminar conmigo No tengas vergüenza de aproximarte de Jesús Aunque haya lo que haya en tu vida Aunque hayas prometido muchas veces y hayas fallado Aunque nunca hayas cumplido lo que le has prometido No tengas vergüenza de acercarte de Jesús Él te ama Él te recibirá Y en la medida que aprendas a andar con Él Vivirás seguro Y serás un hombre victorioso Ahora después del desayuno Jesús le dice a Pedro Ven conmigo Lo llevó a parte Así era Jesús Jesús nunca hacía pasar vergüenza en público a sus hijos Yo no sé por qué hoy día a veces las personas Nos deleitamos en hacer pasar vergüenza pública A nuestros hermanos Queremos a veces que ellos confiesen públicamente un error Jesús no hacía así Jesús llevaba a las personas a un canto Arreglaba con ellas en silencio No las exponía Jesús sabía que para un pecador La conciencia ya lo estaba atormentando El peor castigo que un hombre que ha caído en la vida tiene Es su propia conciencia que no lo deja dormir ni de día ni de noche Jesús no se deleitaba en hacerlos pasar vergüenza pública Por eso le dijo Pedro Ven Y se lo llevó a un lado Pedro pensaba Ahora el Señor Jesús Me va a decir las cosas duras que yo necesito entender Seguramente ahora Jesús Tal vez me dé un castigo Y yo merezco el castigo Ah queridos el ser humano Sabe que merece el castigo Pero Jesús sabe que muchas veces el amor Puede corregir más que la disciplina Una palabra de comprensión puede rescatar un alma desesperada Yo nunca voy a olvidar Una escena que tuve Que viví con mi padre Mi padre era un hombre duro Un hombre muy duro No aceptaba errores de los hijos No aceptaba indisciplina de los hijos Yo debía tener 10 años Cuando cometí una indisciplina Ya había sido advertido Mi padre ya me había dicho Que yo recibiría 50 chicotadas Si yo volvía a cometer eso Pero un muchacho de 10 años Tiene el espíritu de aventura en el corazón Yo me olvidé de la advertencia de mi padre Volví a hacer lo que no debía hacer Y cuando hice Y se me descubrió Yo supe que ahora tendría que enfrentarme a mi padre Mi padre no había llegado todavía Pero yo me preparé Para encontrarme con mi padre Me coloqué 4 pantalones Por lo menos así el castigo dolería menos Cuando llegó mi padre me llamó Me llevó al cuarto Yo estaba preparado para recibir el castigo Él me había castigado muchas veces Él me castigó muchas veces en la vida Yo nunca lloré Es una de las cosas que nunca hice Siempre aguanté el castigo Estoicamente Podían salir lágrimas de mis ojos De dolor Pero no daba un gemido Ahora yo estaba preparado Para recibir el castigo Pero cuando me acerqué de mi padre Seguramente él se dio cuenta Que yo me había colocado 4 pantalones Seguramente las piernas estaban muy gruesas Él se dio cuenta de mi situación Sabía que yo tenía miedo de recibir el castigo Sabía que yo estaba sufriendo Dentro del corazón Entonces me llamó Dejó el látigo de lado Me abrazó Yo vi lágrimas en sus ojos Me dijo Hijo yo no quiero castigarte No pienses que yo te castigo Porque soy malo Porque quiero verte llorar No Yo te castigo porque no quiero Que te golpees en la vida Más tarde Quiero que aprendas Algunas lecciones Que te van a evitar dolor Cuando seas grande No quiero que tú pienses Que te castigo Porque no te amo Yo te amo Pero esta vez No te voy a castigar Hermanos Fue esa la única vez Que yo lloré Él no me castigó Pero yo lloré Fue ese castigo Que marcó mi vida Fue a partir de ese momento Que nunca más Volví a ser Aquella cosa Aprendí la lección No a latigazos La aprendí Con el látigo del amor El amor me conquistó Yo vi llorar a mi padre Yo entendí Que estaba Hiriendo su corazón Yo dije En mi corazón Nunca más Voy a ver lágrimas En los ojos De mi padre Si eso lo hace sufrir Nunca más Lo voy a hacer Por eso Jesús se lo llevó A Pedro A un lado Quería enseñarle El lenguaje Del amor Pedro estaba esperando El mayor castigo De su vida Pedro pensaba En su corazón Yo merezco Que me haga Lo que me haga Yo merezco Pero Jesús Le hizo una pregunta Pedro me ama Y esa pregunta Desconcertó a Pedro Él estaba esperando Cualquier cosa Menos que le hicieran Una previsión Una pregunta Me amas Se apresuró A responder Y dijo Señor Tú sabes que te amo Jesús lo miró Y le dijo Pedro no me has entendido Yo te estoy preguntando Si tú me amas Él pensó un poco Y después respondió Señor Sí Yo te amo Jesús le dijo Hijo No me has entendido De hecho Te estoy preguntando Si me amas Aquella tercera pregunta Fue como un latigazo En el corazón De Pedro Pedro miró Atrás Para su vida Y reconoció Que Jesús No tenía ningún motivo Para creer Que Él lo amaba Él no había dicho Señor Esos cobardes Te dejarán Pero yo nunca Y no lo había traicionado No había negado Su nombre No lo había abandonado ¿Qué motivo ¿Qué motivo tenía Jesús Para acreditar Que Él lo amaba? Por eso Pedro comenzó A llorar Y llorando La Biblia dice Le dijo Señor Tú sabes La historia De mi vida Tú sabes Que no puedes Confiar En mis promesas Tú sabes Que ya te he prometido Tantas veces Y no he cumplido Pero por favor Tú conoces Mi vida Tú conoces Mi sentimiento Tú sabes Que esta vez Yo aprendí La lección Tú sabes Que yo te amo Y entonces Jesús lo miró Y le dijo Hijo Si Yo sé Que aprendiste La lección Entonces Ahora que me amas Ven Sígueme Solo Sígueme Si me amas Porque si Tú no me amas Yo no quiero nada Yo quiero Que vengas A mí Y que sigas Yo quiero Yo quiero que te bautices Yo quiero que seas Miembro de mi iglesia Yo quiero que seas Mi discípulo Solamente Si me amas Si tú no me amas Yo no quiero Nada contigo Ha querido Los hombres Podemos estar Preocupados En que te hagas Miembro de una iglesia Sin amar a Jesús Pero Jesús Pero Jesús no Jesús solo Quiere que lo sigas Si tienes la seguridad De que lo amas Él quiere conquistar Tu corazón Él hizo de todo Para conquistar Tu corazón Él murió en silencio En la cruz de Calvario Para conquistar Tu corazón Él quiere tu amor Él quiere tu corazón Él no quiere solamente Tu cuerpo En la iglesia Él quiere todos Tus sentimientos Él quiere toda Tu dedicación Toda tu fuerza Por eso esta noche Él te pregunta Hijo Has venido esta noche A este enorme estadio ¿Tienes la seguridad De que me amas? ¿Sabe por qué Él pregunta eso? Porque Él sabe Que una vida sin amor Es una vida de infierno Hace algún tiempo atrás Yo estaba predicando En una grande iglesia brasileña Una viejita se acercó Y me dice Pastor ¿Está viendo aquel viejito De cabello blanco allá? Sí señora Es mi marido Es mi esposo Qué bueno Y la viejita me dice Pastor Estoy casada con él Hace 60 años 60 años de matrimonio Una vida entera Ella me dice Pastor En estos 60 años Yo he sido una buena esposa Pregúntele a él En los moldes tradicionales De un matrimonio Yo he sido una esposa perfecta Ropa limpia Hijos bien criados Comida lista Casa bien limpia En los moldes tradicionales De un matrimonio He sido una esposa Muy buena Puede preguntarle a él Pero Pastor En estos 60 años De matrimonio Yo nunca he sido Una mujer feliz Yo le pregunté Señora ¿Por qué? Porque usted dice Que no es feliz Que nunca ha sido feliz Y ella me dice Porque yo no amo A mi marido Pastor Pero señora Solo ahora Solo ahora 60 años Después del matrimonio Usted se da cuenta Que no lo ama Y ella me dice No Pastor No es ahora Yo nunca lo amé Pero entonces ¿Por qué se casó señora? Las lágrimas aparecieron En los ojos de esta viejita Y me dice Pastor Cuando yo era una niña De 16 años Una no escogía El esposo Para una Los padres Le escogían El esposo Un día Llegó mi papá A la casa Y dice Hija Dentro de dos meses Te vas a casar Con el hijo De mi compadre Fulano de tal Comenzaron A preparar La fiesta Comenzaron A preparar La ropa De novia Comenzaron A prepararle A jugar Prepararon Todo Faltando dos días Para el matrimonio Yo fui A la estación De ómnibus Para ver Para conocer A mi novio Cuando bajaron Todos los pasajeros Me dijeron Ese muchacho Es tu novio Lo miré No me gustó Pero dos días Después Tuve que casarme Mi papá Y mi mamá Me habían dicho Hija Una buena esposa Hace esto 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 Y esto Una buena esposa No hace esto 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 Y esto Y Pastor Puede preguntarle A mi esposo En estos 60 años Yo he cumplido Todo lo que una buena esposa Cumple Yo he hecho Todo lo que una buena esposa Hace Pero yo nunca He sido feliz Porque yo nunca Lo amé Que tragedia Queridos Vivir 60 años Con una persona Que no se ama Yo te pregunto Tú estás Casado Con Jesús Porque el maldito Es un especie De casamiento Con Cristo Tal vez Estás Alticado Hace 20 años Hace 40 años Hace 5 años Hace 3 años Y en todo este tiempo Has tratado De guardar Los movimientos Has tratado De cumplir Todo Has tratado De seguir Todo Las instrucciones De la Biblia Pero tal vez De esta noche Puedes mirar Jesús Y decirle Señor En todo este tiempo De vida Contigo Yo he cumplido De alguna manera Las cosas Me he esforzado Y he luchado Para hablar Todo Pero yo no soy feliz ¿Sabes por qué? Tú nunca Serás feliz Viviendo al lado Que hay alguien Que no ama Es por eso Que tienes que Apasionarte Por Cristo Es por eso Que tal vez Tu oración En primer lugar No debería Ser Señor Ayúdame A guardar Tus mandamientos Tu primera oración Debería ser Señor Ayúdame a amarte Ayúdame a apasionarme Por ti Ayúdame a entregar Mi corazón Porque una vez Que lo amo Guardar mandamientos Será la cosa Más natural Más simple De la vida Pero cuando no lo amas Tu vida en Cristo Será en el infierno Porque no será Tu vida en Cristo Será solamente Vida en la iglesia Y la iglesia No tiene poder Para darte alegría La iglesia No tiene poder Para darte felicidad Solo Cristo Puede darte eso Tienes que ir a Él Tienes que ser conquistado Por Él Tienes que entregarle El corazón a Él Ahora Jesús Extenderás la mano Y otro Y otro te ceñirá Y la Biblia dice Esto el Señor Jesús Dijo Refiriéndose a la muerte Con que Pedro Había de glorificar a Dios Yo no sé si ustedes Están entendiendo Lo que estoy queriendo decir Cuando Pedro ya Jesús tenía la seguridad De que Pedro lo amaba Y Pedro comenzó a seguirlo Jesús le dice Un momento Pedro Antes que tú me sigas Quiero que sepas una cosa Mira tu futuro Tu futuro es un futuro De tristeza Tu futuro es un futuro De espinas Tu futuro es un futuro De lágrimas Si tú quieres seguirme Quiero que sepas una cosa La vida va a ser dura Para ti Ser cristiano No es fácil Seguirme de verdad Y obedecer mi palabra Como está escrita No es fácil Tus amigos Te van a rechazar Tus familiares Te van a dejar Tus amigos Te van a decir Que te estás volviendo loco Que te estás volviendo fanático Se van a burlar De tu fe Se van a reír De tus principios Te van a escupir En el rostro ¿Tú quieres seguirme? Entonces prepárate Porque esta vida No fue programada Para los hijos de Dios En este mundo En que vivimos Queridos amigos Y hermanos Los verdaderos Hijos de Dios Aquellos que quieren Obedecer la palabra De Dios Como está escrito Andan en la contramano De la vida Todos los hombres Que pueblan Este universo Este mundo Caminan para allá Todos para allá Solo los cristianos Que quieren hacer La voluntad de Jesús Andan para allá En la contramano De la vida Todas las actividades Todos los empleos Todos los estudios Las universidades Toda la estructura De este mundo Fue programado Para ir para allá Solo los hijos de Dios Que quieren obedecerle Como está escrito En su palabra Van en la contramano De la vida ¿Quieres que te explique? Entonces te explico El mundo todo Trabaja De lunes A viernes De lunes a sábado Solo los hijos de Dios Que quieran obedecer Lo que está escrito En la palabra de Dios Descansan el sábado Entonces para los hijos de Dios No es fácil Encontrar un empleo Con el sábado libre Muchas veces Tienen que sufrir Muchas veces Tienen que padecer Muchos exámenes Para nuestros jóvenes En la universidad Cae el día sábado Muchas veces El examen Para ingresar A la universidad Cae el día sábado Yo sé esto Mi hijo mayor Hizo cinco veces Examen Los cinco exámenes Cayeron en sábado Entonces hizo La primera parte Del examen Que caía en el jueves Pero el examen Del sábado No lo podía hacer El último examen Que le cayó En sábado Yo ya sentía Dolor de mi hijo Mi pobre hijo Me dice Papá No sé Creo que mi sueño De ser Un juez Alguna vez en la vida No se va a realizar Nunca Porque para poder Estudiar derecho Tengo que ir A la universidad Y el examen Solo me cae El sábado ¿Qué puedo hacer? Le dije Hijo No sé Cuál es el plan De Dios Para ti Yo lo veía Sufrir Cada vez Que él iba Al periódico Para ver Qué día Había caído El examen Y se daba cuenta Que era sábado Las lágrimas Aparecían En sus ojos Le dijo Hijo No te sientas Comprometido Porque yo soy Pastor Si tú quieres Hacer el examen Eres libre Pero tú conoces La palabra de Dios Y él me decía Papá ¿Qué me estás diciendo? Yo amo a Jesús Yo no voy a transgredir La voluntad De mi Señor Jesús Yo voy a respetar Lo que el Señor Jesús Quiere Pero como es difícil Para un hijo de Dios Hasta entrar En la universidad Hasta que un día Apareció un examen En una ciudad Por allí Que no caía En sábado Viajó para allá Hizo el examen Que no cayó En el sábado Ingresó a la universidad Hoy día Conseguimos La transferencia Para la capital A Brasilia Y él está haciendo Sus estudios Universitarios En Brasilia Hermanos Dios no Abandona Sus hijos Muchas veces Yo conozco Empresarios El mayor empresario De calzados En Brasil El Señor Luis Santana Tiene casi 200 tiendas De zapatos A lo largo Del nordeste brasileño Pero él Tiene una Una prueba Tremenda El día De mayor negocio En el nordeste Es el sábado Pero él El viernes Cuando el sol Se está poniendo Cierra las puertas Todo el mundo Piensa tan loco Pero él Cierra las puertas Sus 200 tiendas De zapatos Se cierran Pero Dios Ha prometido Que no abandonará Sus hijos fieles Puede sufrir Un día Dos días Un mes Un año Pero Dios Nunca abandonará Sus hijos fieles El sábado Después que el sábado Termina Las tiendas Santana Se abren Para el público Cuando todas Las tiendas De los competidores Están cerrando Las tiendas Santana Se abren A las 7 de la noche Y quedan abiertas Hasta medianoche Y en 4 horas Él vende Mucho más Que todos Los competidores Las loyas Santanas Las tiendas Santanas Crecen cada día Más y más El señor Santana Es uno De los hombres Que paga hoy día El programa De televisión Está escrito 50 mil dólares Por mes Lo da Con alegría Sus tiendas Cerradas El sábado Una obra De fe Un acto De fe El año Pasado Fue declarado Como El director De tiendas Ejemplar Del año Nadie Puede entender Cómo cerrando Las puertas El día Que más Se vende Él puede ser El vendedor De calzados Más bien sucedido En todo Brasil Pero es la promesa De Dios Aunque el mundo Está programado Para ir allá Si los hijos De Dios Caminan En lo contramano De la vida Con fe Pueden sufrir Pueden herirse Pueden llorar Pueden sangrar Pero nunca Serán abandonados Atrévete A seguir Al señor Jesús Aunque no lo Entiendas No tengas Miedo De perder Un empleo Si es por Causa De los principios De Dios No tengas Miedo De perder Un amor Si es por Causa De los principios De Dios No tengas Miedo De perder Una carrera Si es por Causa De los principios De Dios Pero el señor Jesús Te promete Una cosa Podrán herirte Pero no Podrán matarte Podrán arrancarte Lágrimas Pero no Podrán echarte Al suelo El señor Jesús Te levantará Era esto Lo que le dijo A Pedro ¿Quieres seguirme? Entonces Prepárate Porque vas Andar En la contramano De la vida Vas A sufrir Vas A luchar Pero yo Estaré A tu lado En medio Del sufrimiento Y del dolor No te dejaré Si esta noche Le estoy Predicando A alguien Que todavía No ha tomado Su decisión Por miedo De que no Puede ser fiel El sábado Aquí está El grande desafío No tengas Miedo De hacerlo El señor No te abandonará Vas a sufrir Si Pero el señor No te dejará Solo Tus amigos Se van a abandonar Tus parientes Se van a burlar De ti Antes cuando tú Colocabas carne En la brasa Los domingos Tenías mucha cerveza Y mucho vino Y llamabas a tus amigos Tú pensabas que eras Un hombre muy querido Pero ahora por causa De tus principios Ya no puedes hacer más Ya no puedes tener más Vino ni cerveza Ahora tus amigos Te abandonan No tengas miedo Nunca tuviste amigos La cerveza y el vino Fue el que tuvieron Los amigos Tú nunca tuviste Amigos de verdad Los amigos de verdad Nunca te dejan Los amigos de verdad Respetan tu conciencia Los amigos de verdad Te apoyan En tus principios Ellos no se burlan De ti Ellos no te abandonan Ellos no te hacen Hazme reír De la parroquia Entonces no tengas miedo De perder Ese tipo de amigos Ese tipo de parientes Si es por causa De Cristo Toma tu cruz Y síguelo Sin miedo Con coraje El coraje Que viene Del amor de Dios Ahora queridos Pedro estaba Queriendo seguir A Jesús A pesar del futuro De pruebas De pruebas Y dificultades Que tenía por delante Pero cuando ya Lo estaba siguiendo Jesús Paró otra vez Porque Pedro Vio que había Otro discípulo Que corría por el lado Entonces Pedro Le dijo Señor Y ese otro discípulo Ahí Y Jesús le dijo Una cosa Pedro Si quieres seguirme Escucha bien Lo que te voy a decir Escucha bien Si yo quiero Si yo quiero Que ese otro Viva O muera A ti Que te importa Si tú quieres Seguirme Nunca Mires A tu hermano Del lado No importa Si el que está A tu lado Es pastor Es anciano De iglesia Es líder Si tú quieres Seguirme Y ser feliz Nunca Mires Al otro Mírame A mí Y sígueme No te importa Lo que el otro Hace Si el otro Es un hipócrita Que predica Pero no vive Lo que predica A ti Que te importa Si el otro No te saluda A ti Que te importa Si el otro Es un chismoso A ti Que te importa Si el otro Es un mentiroso A ti Que te importa Si el pastor Falló A ti Que te importa Si el otro No está Es incoherente En su manera De vivir A ti Que te importa Tú nunca Vas a ser feliz Dice Jesús A Pedro Si queriendo Seguirme Le estás mirando Al otro Ah queridos Este es el último Consejo Que quiero dejarles Esta noche Quieren seguir A Jesús Entonces No sigan Hombres Yo Les agradezco Por el amor Que ustedes me tienen Pero por favor No sigan Hombres En nombre De todos Los pastores Yo les agradezco Porque ustedes Tienen el mayor Respeto y cariño Por los pastores Pero no sigan Hombres Mañana Quien sabe Si yo me separo Hombres Que te desanimen Te voy a decir Que tiene mucha Que tiene mucha gente Maravillosa Delicado Delicado todavía En esta iglesia Hay pastores Maravillosos Que han dedicado Su vida A Jesús Y viven Al servicio De la iglesia Pero no te extrañes De encontrar También En la iglesia Algún pastor Por ahí Que no vive La autenticidad De un ministerio Puro Y consagrado A Dios Pero que eso No te desanime Esta es la iglesia De Dios Síguelo Hasta el fin Síguelo Mirando a Jesús No mides Hombres Por favor No lo hagas Yo no quiero Terminar el mensaje De esta noche Sin decirte Una cosa Tú eres La cosa Más linda Que Jesús Tiene En esta vida El Espíritu De Dios Ha estado Trabajando Todas Estas noches En tu corazón Has venido ¿Por qué? Has venido Porque tú No eres feliz Allá en el fondo De tu corazón Hay un vacío Tú puedes Andar Por la vida Tratar De llenar El vacío De tu alma De cualquier manera Con dinero Con poder Con fama Con gloria Con profesión Con cultura Con trabajo Nunca vas a ser feliz Porque tú has salido De las manos De Dios Nunca serás feliz Si no vuelves Al Señor Jesús Él está Con los brazos Abiertos Esperándote Esta noche Él está Diciéndote Hijo No quiero Que vivas Arruinando Tu familia Peleando Con tu esposa Viendo Tus hijos Hundirse En medio De los vicios No quiero Que llegue La noche Y te eches En la cama Y sientas Como que estás Perdido Como que necesitas De algo Y no sabes Lo que es Hijo Quiero que vivas Una vida De plenitud Pero tú Nunca podrás Vivir Una vida Plena Si no vienes A mí Entonces por favor Ven a mí ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Ven a mí Nunca voy a olvidar El primer año De mi ministerio Dios me dio Grandes victorias Hace aquel año En aquella favela En aquella barriada En aquella villa miseria Donde la mujer Cuya historia Conté ayer Se convirtió Yo estaba una noche Bajando de ese cerro Cuando dos muchachos Me agarraron En un callejón oscuro La El cuchillo De uno Brilló Sentí la punta De la navaja Aquí en mi pecho Temblé De pies a cabeza Le dije Por favor No me hagan nada Por favor No me No me No me Hieran No me No me hagan nada Les voy a dar Todo lo que ustedes Quieren Aquí está mi reloj Aquí está mi dinero Aquí está Esta canela Este Este lapicero De oro Pero por favor No necesitan Matarme No necesitan Hacerme nada Ellos se rieron Con mi actitud Agarraron el dinero El reloj El lapicero Y desaparecieron Seguí trabajando En aquel cerro Comenzó esa grande serie De conferencias De noventa noches Que les hablé ayer La primera noche Yo había llevado Un grupo de chicas bonitas Para cantar Para recibir en la puerta A las personas Muchos delincuentes Al ver estas chicas bonitas Entraron al salón No por causa Del mensaje Sino por causa De las chicas bonitas Y mientras ellas Fueron a cantar Ellos silbaban Ellos les decían Palabras feas Ellos les decían Grocerías Las chicas No terminaron De cantar Entraron Corriendo Para atrás Avergonzadas Había gente Fumando Un diácono Vino y me dijo Pastor Un muchacho Un muchacho Está fumando Ahí Bueno Tú eres el diácono Dile que no fume Él fue para pedirle Que no fume Y el muchacho Sacó Una navaja Del bolsillo Y le mostró Al diácono El diácono Volvió donde Mía atrás Pastor Él me mostró Una navaja Entonces déjalo ¿Qué vamos a hacer? Y comencé A predicar Aquella noche Yo veía Que un muchacho Me miraba Cada vez Que yo lo miraba Él se agachaba Se escondía Detrás Del que estaba Delante de él Pero cuando yo No lo veía Me estaba mirando Cuando miraba Para él Se escondía Su rostro Quedó marcado En mi mente Por ese detalle Pero la siguiente noche Él no apareció No apareció más Pero las chicas bonitas Habían tomado los nombres La primera noche Y yo fui visitando De casa en casa Y fue así Que llegué A la casa De este muchacho La puerta estaba abierta Cuando él me vio Se escondió La mamá salió Y me dice Él no está Le dije Sí, él está Yo lo vi Llámelo Yo soy su amigo Yo soy el pastor Que está predicando aquí Él salió Estaba sin camisa Su cuerpo Mostraba cicatrices Y tatuajes Y tatuajes Por todo lado Me miró Con ojos ladinos Me dice ¿Qué quieres? Le dije Estamos con Te estamos extrañando En la iglesia Tú has sido La primera noche Pero no has vuelto Nunca más Queremos verte De nuevo Él comenzó A hablarme Y de repente En el diálogo Descubrí Que este Era el bandido Que colocó El cuchillo En mi pecho Y me quitó El dinero El reloj Y todo Me lo confesó Me dijo Yo pensé Que usted me había conocido Porque me miraba Todo el tiempo Esa noche Le dije No, yo te miraba Porque tú te escondías Pero la noche Que me robaste Yo no te conocía Estaba oscuro Me agarraste En un callejón oscuro Pero ya que me estás Confesando Que me has robado ¿Dónde está mi reloj? Mi dinero No, yo ya no tengo nada Pero tienes que devolverme Me has robado Tienes que pagarme No, yo no tengo más nada Entonces vamos a hacer Un trato Todas las noches Yo voy a predicar Durante noventa noches Si tú vas todas las noches Te perdono Si tú no vas todas las noches Tienes que pagarme Fue así que este muchacho Comenzó a aparecer A veces Al inicio A veces en la mitad A veces al fin De las conferencias Aparecía en la puerta Él no estaba Interesado en las conferencias Él aparecía en la puerta Quería que lo mirase Cuando ya sabía Que lo había visto Se iba Como diciendo Estoy aquí Estoy pagando tu deuda Pero él no mostraba Interés en la palabra De Dios A veces se quedaba Sentado Molestando a las chicas Mirando a las chicas Pero no mostraba Interés en la palabra De Dios Pero sea como sea Él entró en el perímetro Divino Ya era tarde Para saber Una noche Yo lo vi temblar Allí donde estaba Así como tú Estás comenzando A temblar esta noche El Espíritu de Dios Lo sacudió Allí donde estaba Lo vi llorar Allí donde estaba Y cuando terminó El mensaje Fui a saludar A todos en la puerta Él no salió Volví a entrar Él estaba llorando Sentado en el primer banco Me senté a su lado Y le pregunté ¿Qué te pasa? Alzó los ojos Y me dijo Pastor ¿Es verdad Lo que usted acaba De decir? ¿Qué cosa? ¿Es verdad Que Dios puede Cambiar mi vida? ¿Es verdad Que Él puede Cambiar mi vida En un segundo? Me dije Sí Y Él me miró Con rabia Y me dice No Dios podrá Cambiar la vida De cualquiera Pero no mi vida Él no puede Cambiar mi vida Él no puede Hacer nada Por mí Le dije ¿Por qué dices eso? No hay nadie Que Dios no pueda Cambiar Entonces Él me contó La más triste historia Que yo escuché Ya en mi vida Me dice Pastor Yo nunca tuve Padre Yo nunca Conocí mi padre Mi mamá Trabajaba En un prostíbulo Yo fui Engendrado En un prostíbulo Yo nunca Conocí mi padre Cuando era niño Mientras yo Gateaba Mientras mi mamá Trabajaba Las otras mujeres Que trabajaban ahí Me cuidaban Fui creciendo Respirando La basura Y la miseria De esta vida Cuando tenía Cinco años Seis años Veía que todos Los niños Tenían papá Menos yo Y un día Le pregunté A mi mamá ¿Por qué no tengo papá? Ella me dio Un sopapo En la boca Y me dijo Hijo No me preguntes Eso Nunca más Pero no necesité Preguntarle Porque pocos meses Después Un chico De la calle Me explicó ¿Por qué no tenía papá? Aquel día Sentí odio De mi madre Pero al final Le cuentas Era todo Lo que tenía En esta vida Cuando yo Debía tener Doce Trece años Mi madre Mi madre Quedó tuberculosa Comenzó A vomitar Sangre Ya no podía Trabajar más Allí Las mujeres La expulsaron No teníamos A dónde ir Entonces Vinimos a vivir Aquí en el cerro Un día Dice él Mi mamá Se estaba muriendo La sábana Blanca Estaba toda Llena de sangre Que ella Vomitaba De mañana Había ido Al puesto médico Le habían dado Una receta Pero no había Dinero Para comprar El remedio Yo pedía Ayuda A los vecinos Nadie Se interesaba En ayudarme Nadie Quería Extenderme Una mano Entonces En mi desesperación Yo bajé El cerro Me quedé Allá abajo En el paradero Del ómnibus Vi a las mujeres Entrando Saliendo Yendo Viniendo Yo no sé De dónde Saqué coraje Me fui Encima De una mujer Le arranqué La corriente De oro Que tenía Corría El cerro Me escondí Yo sabía Quien compraba oro Aquí en el cerro Vendí La corriente Recibí dinero Bajé nuevamente Compré Compré el remedio De mi madre Tenía Doce años Solamente Cuando llegó La noche Llegué a la casa Trayendo el remedio De mi madre Pero aquel día Se rompió Dentro de mi corazón Una cosa bonita Que se llama Inocencia Y yo entendí Que no necesitaba De nadie Para poder vivir Yo podía Valerme Por mí mismo Fue así Que comencé A bajar Todos los días Arrancar Las carteras De las mujeres Arrancar Los aretes De oro Arrancar Las corrientes De oro Y correr Pero fui creciendo De repente Sentí vergüenza De estar arrancando Carteras Entonces agarré Un cuchillo Agarré un revólver Y comencé A saltar Por la fuerza Fue así Que le coloqué El cuchillo En el pecho Y le saqué Su reloj Y su dinero Yo aprendí A fumar De niño Un momento El cigarro No bastaba Comencé A fumar Marihuana Ya no bastaba Comencé A oler Oler cocaína Pero ya no bastaba Comencé A inyectarme Cocaína Pero para poder Sustentar mi vicio Tuve que pasar Cocaína Hoy día Yo soy un delincuente Un ladrón Un asaltante Un traficante Un viciado En drogas Un alcohólico Ya violenté Mujeres Ya abusé De mujeres Ya hice todo Soy una basura No valgo nada Y tú vienes Y me dices Que Dios Puede cambiar Mi vida En un segundo ¿Quieres que te crea eso? ¿Cómo puedo creer Una cosa de esas? Le dije No sé muchacho Yo solo sé Que Dios te ama Dios puede hacer Un milagro En tu vida Tienes que creer En eso Pero él se fue Y no volvió más Una noche Cuando yo estaba Terminando de predicar La mamá apareció En la puerta Una mujer bajita Y me comenzó A llamar Cuando terminó Fui Y ella me dice Pastor Tiene que correr Para mi casa Jorge Roberto Está desesperado Necesita de usted Y corrí Cuando llegué Vi un cuadro horroroso El muchacho Estaba amarrado Con las dos manos Con una cuerda A la cama Cuando me vio Me comenzó A insultar A gritar Y la madre Me contó Lo que había pasado Esa tarde Jorge Roberto Llegó a la casa Comenzó a andar Como un león Enjaulado De un lado Para otro Y decía Necesito droga Necesito droga Pero no puedo Usar más Porque Cristo Ya cambió Mi vida No voy a usar Más droga Pero necesito droga Y a medida Que el tiempo Pasaba El deseo De droga Iba creciendo Hubo un momento En que el quedó Nervioso De un cabezazo A la pared Se abrió Una herida La sangre Comenzó a salir Y la mamá Fue donde él Y le dijo Hijo Si necesitas droga Usa droga Pero no te hieras Y él dio un sopapo A la mamá La botó al suelo Ahí se dio cuenta De lo que había hecho Recogió a su mamá Y le dice Mamá me perdona Pero es que estoy loco Necesito droga Pero no puedo Usar más Ya le entregué Mi vida A Jesús Ya no puedo Ser más Un viciado Tengo que vencer Entonces le dijo Mamá Amárrame A esta cama Tienes que amarrarme Porque si no me amarras Voy a buscar droga Y no quiero más Y cuando la madre Lo amarró Le dijo Ahora busca al pastor Debe estar ahí En la iglesia Yo lo desaté Se sentó en la cama Sudaba Pálido Temblaba Me miró Y me dice ¿Será que voy a conseguir? Le dije Jorge Vas a conseguir Si Dios te ama mucho Vas a conseguir Allí comenzó La grande lucha De este muchacho Cada vez que el deseo De la droga Venía Le pedía a la mamá Que lo amarre A un poste Allí amarrado Gritaba Lloraba Hasta que el deseo De la droga Iba pasando En la noche Él estaba En la reunión Cuando no aparecía Yo sabía Se había drogado Lo buscaba Un viernes de noche Me acuerdo Fui a la casa De él No estaba Pero yo sabía Donde estaba Yo conocía Los bajos fondos De aquella barriada Yo conocía Las bocas De la basura De aquella barriada Yo conocía Los bares Los prostíbulos Por donde este muchacho Andaba Yo conocía Todo Yo andaba Libremente Por esa barriada Un viernes de noche Lo encontré Allí En medio De la miseria Cuando él me vio Comenzó a llorar Me dice Lárgate Ándate Este no es lugar Para ti Tú no puedes Pisar los pies Aquí Le dije Jorge Jesús vendría Aquí Para buscarte Tú necesitas Salir de ahí Me dice Yo maldigo La hora En que te asalté Con tanta gente Para asaltar Porque tuve que asaltarte A ti Cuando yo no te conocía Yo hacía todo errado Pero era feliz A mi manera Ahora no Ahora ya no soy feliz Ahora cuando asalto Cuando hago cosas Tengo vontade Ganas de llorar Porque sé que estoy equivocado Yo siento que Jesús Me dice No 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 lo hagas Pero lo hago Ándate Ya no hay esperanza Para mí Ya estoy perdido Es Olvídate de mí Le decía Jorge No me voy Si tú no vienes Conmigo Y él iba Y querido No importa Quién seas tú No importa Cómo está tu vida Si tú colocas Tu vida En las manos De Dios Él es capaz De hacer maravillas Contigo Lo hizo con Jorge Le arrancó la droga Lo sacó De ese mundo De miseria En que vivía Yo busqué Trabajo Con él Para él En la fábrica De zapatos De un hermano Él no le quiso Dar trabajo Me dijo Pastor Usted es muy Ingenuo ¿Usted cree En esa gente? Esa gente No tiene alma Esa gente No tiene corazón No crea en él Le dije Hermano ¿Tienes miedo De qué? Que te robe Si te roba Yo te pago Pero dale trabajo Y él me dijo Se lo voy a dar Por respeto A usted Yo no creo En esa gente Usted no conoce Ese mundo Esa vida Esa gente No tiene vuelta Hermanos Tú y yo Que nunca tuvimos Que andar Por esa vida No podemos entender A veces Que en esa vida Hay gente Que está ahí Porque no tuvo Otra vida No tuvo Otro camino En la vida La vida Los empujó Para eso Pero nosotros Los hombres Que nos consideramos Decentes No queremos Extenderles La mano No queremos Sacarlos De donde están Tenemos Preconceptos Pensamos Un homosexual No merece Que yo me pare A hablarle Del amor De Jesús Esos hombres Que se visten De mujer Y anden En las calles ¿Cómo puedo Acercarme A hablarle De Jesús A él? Están perdidos No tienen Puerta Mentira Esa gente Es infeliz No tiene Paz Necesita Que alguien Vaya Y les diga Que Jesús Los ama Tú eres Solo tú Puedes hacerlo Pero nos negamos A hacerlo Muchas veces Dieron trabajo A ese muchacho Un viernes Yo estaba Preparándome Para entrar A la ducha Cuando él Tocó mi puerta Parecía un niño Con un juguete Nuevo Estaba Con un sobre Y en su sobre Traía el sueldo De esa semana Me dice Mira Yo no robé Este dinero Lo trabajé Lo gané Con mis manos Separa el diezmo Que es de Dios Me dije No es así Sepáralo tú Mañana en la iglesia Mañana en la iglesia Se lo das Este muchacho Se agarró Con uñas y dientes De la única oportunidad Que se le presentó En la vida El año Cuando llegó Diciembre De ese año Yo lo llevé Al tanque De bautismo Y lo entregué Al pastor Para que lo bautizase Cuando salió Del agua Yo lo abracé Mi terno oscuro Quedó mojado No sé Si con las lágrimas Que los dos Derramábamos Con el agua De la túnica De él Dios me estaba Entregando Un muchacho Que un día Colocó Un cuchillo En mi pecho Para saltarme Ahora era Mi hermano En Cristo Ahora era Un presente De amor Que Jesús Me daba Un año después Me cambiaron De distrito Y un año después Me mandaron Para ser misionero Entre los indios De la tribu Campa En la selva De mi país En la rodoviaria Solo mi esposa Y yo Cuando él apareció Para decirnos Adiós Cuando la ómnibus Partió Él se quedó Levantando la mano Pero yo no sabía Que era la última vez Que yo lo veía En esta vida Un año después Volví de vacaciones A la capital Y los hermanos Corrieron A darme la noticia Pastor Su amigo Está muerto ¿Qué le pasó? Un sábado En la iglesia Que ahora tenemos En ese cerro Allí encima Hay una iglesia El pastor Estaba saludando A todos los hermanos Después del culto divino Jorge Roberto Saludó al pastor Y salió Y todas las personas Se quedaban en la calle Aparecieron Tres ex Capangas De la Gang De él Y en una operación De quema De archivo Le metieron Siete Cuchilladas En el cuerpo Nadie Tuvo tiempo De hacer nada Todo fue Violento Rápido Cuando se dieron cuenta Los tres muchachos Corrían Y Jorge Roberto Caía En un charco De sangre Los hermanos Se arrodillaron Para recogerlo Y ellos cuentan Que él Con una sonrisa Que más Era una mueca De dolor Dijo No me toquen Yo creo que ahora Voy a morir No me toquen No tengo miedo Estoy feliz Porque fue aquí Que Jesús Me encontró Me amó Me perdonó Me transformó No tengo miedo De nada Pero los hermanos Lo agarraron Y lo colocaron A un carro Y se lo llevaron Al hospital Un diácono Estaba agarrando La cabeza De él Sosteniendo En sus piernas Ese diácono Me contó Que antes de llegar Al hospital Jorge abrió Los ojos Y le dijo Hermano Quiere hacerme Un favor Si Jorge Busque al pastor Bullón Dígale Que nos encontramos En el cielo Cuando Jorge Llegó al hospital Estaba muerto Un día Queridos Yo voy a tener La alegría De presentarles A Jorge Roberto Él está Descansando En Cristo Pero en la mañana De la resurrección Él resucitará De la tumba Y podremos Abrazarnos Yo te pregunto Yo te pregunto Esta noche Que hay en tu vida Que Dios No pueda Cambiar Si pudo Cambiar La vida De un Delincuente Como Jorge Voy a pedirle A Susana Que venga A cantar Porque en este Momento Voy a hacer Voy a hacer El último Llamado De la semana No es una Invitación Para los miembros De la iglesia No quiero Que ningún Miembro de iglesia Se levante No es una Invitación También Para los amigos Que se han levantado Durante la semana Que Dios Los bendiga Por la decisión Maravillosa Que han Hecho Durante la semana Pero la invitación Que voy a hacer En este momento Es una Invitación Especial Para los amigos Que nunca han Aceptado a Jesús Que están presentes Esta noche Aquí Que quieren Abrir el corazón A Jesús Y quieren decirle Señor Te acepto Como mi salvador Creo que tú Puedes hacer algo En mi vida Quiero prepararme Estudiando tu palabra Para un día Ser bautizado También Como Jorge Roberto Lo fue Quiero unirme A tu iglesia En esta tierra A pesar de las dificultades Que encuentro en mi vida Quiero unirme A tu iglesia Quiero prepararme Con tu pueblo Para esperar a Jesús Volviendo en gloria Y majestad Si tú quieres Tomar esa decisión Te voy a levantar Pedir que te levantes Y vengas Pero no ahorita En este momento Quiero que escuches La primera estrofa Del himno Que Susana Va a cantar Y yo voy a estar Orando en mi corazón Para que el Espíritu de Dios Comience a trabajar En tu corazón En este momento Desplendor Vino unirme Y nos salve Y nos salve Y nos salve Nueva vida Paz Y amor Y nos salve Y nos salve Y nos salve Canta, ay, qué gran deseo, no puedo entender, qué pena amarga, no he de comprender, y luego el muerte cruel murió por mí un infiel. Qué gran amor, qué gran amor. Qué gran amor, qué gran amor, qué gran amor. Qué gran amor, qué gran amor. Qué gran amor, qué gran amor, qué gran amor. Qué gran amor, qué gran amor. Que Dios te bendiga. Lentamente, ¿dónde estás? No tengas miedo de comprometerte con hombres, te estoy invitando a aceptar a Jesús, a decirle que quieres estudiar tus palabras, prepararte un día para huirte con la iglesia de Dios en este tiempo. Es alimentar la belleza del bautismo en nombre del Padre del Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Hijo. Es alimentar la transformación que Jorge Roberto experimentó en tu vida. Tal vez no sea fácil para ti llegar a aceptar. Reverente, pero déjanme las cantidades del Hijo 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 para ti. pero no pueden tomar la decisión por ti. El nombre es Él. Llega en el nombre del Señor Jesús. Ven. Ven con su esfuerzo. Ven con coraje. Nos están allá atrás. No tengan miedo de venir. Los cruceros. Pero no se queden sufriendo allí en mi corazón. Esta es su gran oportunidad. El Señor Jesús está dispuesto a entrar en tu vida. Está dispuesto a hacer un milagro por ti. Está dispuesto a colocar tu vida en orden. A resucitar tus sueños, tus valores. A dar una nueva oportunidad. Pero no puedes traerte con la fuerza. Tú tienes que querer hacerlo. Tú tienes que venir. Tú tienes que levantarte. Pero tal vez todo lo que necesites hacer es levantarte. Porque todo el celestino de Dios vendrá saliéndote. Los ángeles de Dios correrán. En este momento hay muchas personas orando por ti. En su corazón están diciendo de Dios. Por favor, ayuda a mi amigo a tomar su decisión. Tal vez su padre está sufriendo orando por ti. Tal vez su hija está sufriendo en su corazón pidiéndole a Dios. Ayuda a mis padres a tomar la decisión. Entonces, en el nombre del Señor Jesús. Atrévete a dar la decisión de la oportunidad. Con coraje y con fe. Levántate. Levántate y ve. Puedes decir, pastor, no siento nada. No necesitas sentir. Necesitas creer. Aunque no sientas nada. Cree. Que el Espíritu de Dios. Es capaz de hacer milagros en la vida de las personas. Pero no puede traerlas por la fuerza. Es lo único que no puede hacer. Ven lentamente. Déjate traer por el Espíritu de Dios. Dale a Dios una oportunidad en esta noche. Ven con conciencia de lo que estás haciendo. Yo sé que tus manos te están temblando allí donde estás. Tus piernas están temblando. Sientes una especie de escalofrío en tu cuerpo. Quieres venir y no puedes. Tienes miedo. Tienes que romper el miedo. Solo tú puedes hacerlo. Nadie más lo puede hacer por ti. Entonces déjate traer. Extiéndele la mano impotente a Dios. Y dile, Señor, levántame. Llévame allá. Quiero hacerlo. Saca las dudas de tu corazón. Echa fuera los temores. Echa fuera la incredulidad. Los preconceptos. Tal vez digas en tu corazón que vergüenza. ¿Cómo me voy a levantar e ir adelante? El Señor Jesús no tuvo vergüenza de venir a este mundo y morir por ti. No tengas vergüenza tú de venir al encuentro de Jesús. Él está con los brazos abiertos esperándote. Diciéndote, hijo, llegó la hora. Hasta aquí has vivido lejos de mí. Hasta aquí has huido. Hasta aquí te has escapado. Pero no lo puedes hacer más. Ha llegado el momento de entregarme el corazón. Entonces, ven, yo voy a hacer la oración final. Y por estas personas que te han acercado con Jesús. Pero mientras te estoy orando. Si tú tiendes querer levantarte, no tengas miedo y respeto. Si oyeres hoy su voz y dice la palabra de Dios, no es tu descaricia en tu corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es tu grande oportunidad. No importa quién seas. Rico o pobre. Culpo o inculpo. No importa quién seas. Tú necesitas de Jesús como cualquier ser humano. Solo Él puede completar tu vida. Solo Él puede llenar tu pasión. Solo Él puede darte la paz que estás necesitando. Entonces, dale esta oportunidad a Jesús. Voy a orar. No tengas miedo de bajar mientras estoy orando. Padre querido. Estas personas se han levantado con fe y han venido aquí adelante. En este momento todavía hay otras personas deslizándose allí entre las bancas y llegando con dificultad aquí. Pero lo hacen, Padre. Tal vez sin entender lo que están haciendo. Pero creyendo en el poder redentor y transformador del Señor Jesús. Ese poder que transformó la vida de Jorge Roberto. Puede transformar también la vida de estas personas. Tal vez ellos no sean delincuentes como Jorge Roberto. Tal vez no hayan vivido una vida completamente torcida como ese muchacho. Pero ellos, a estas personas dignas, buenos ciudadanos, buenos padres de familia, allá en el fondo del corazón, siempre han sentido la necesidad de una fuerza mayor, de un poder mayor. Tal vez no sabían lo que era, pero esta noche entienden que están necesitando de Jesús. Y están llegando con fe esta noche aquí. Yo te suplico ahora que tú vengas y los abraces bien fuerte. Y les digas, hijo, vamos a caminar juntos a partir de este momento. Gracias. Gracias. Gracias.